Caja, caja, caja atrás Por acá era Corá, ahí está sonando dos veces, aguantá, aguantá ¿Dónde nos ponemos? Y yo creo que la otra es ir a la jaula Ah, dale Ahí está la jaula, adelante, corre, está la jaula acá, mirá ¿Qué va a estar muerta, cornuda? Ahí viene, mirá Cargo 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 La señal es muy débil, no logro captar una posición concreta Vale, buscaré otro conjunto de nervios Sí, buena idea, a ver si se intensifica la señal Lo re garcamos, boludo Sí, sí, sí Vamos de vuelta a la jaula ¿Cómo se Gurúl Nueva Mar画maca? No 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 no, no 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 no월 es por acá listo, regale y vamos a la jaula escucha, quiero salir de aquí, ¿qué tal la señal? definitivamente mejor, pero una más acá no hay nada, listo ese allá no? si, si ese disparamos y volvemos dale dale pará que me re colgó boludo eh ahí está, vos corre, vos corre ya fue boludo ha funcionado, estoy captando la ubicación de la máquina ahora no, santos me están comiendo entre todo boludo hijo de puta viene mas cargo de vuelta bueno espero que no haya mas santos dime que tienes lo que necesitabas si, gracias tardare un momento en examinar los datos bien yo me vuelvo a la jaula cuando quieras yo me tuve que curar gaste 700 botiquines boludo santos tenemos la ubicacion de la maquina si hay miles de señales concentradas bajo la superficie del planeta tiene que ser ahí hay una entrada mas arriba de la montaña bajo una segunda excavacion mas arriba de la montaña hay acantilados he visto material de escalada abajo santos y yo lo prepararemos al pie del acantilador no se arregle se asegurate no se arregle no se arregle se asegurate Norton, abre la jaula No Eh, eh Ah, pero ese es el más garka, eh Te dan un tiras, hijo de puta Es un sorete Mirá como te lo muevo con la deje de acá, pero como un mágico, boludo ¿Me recibes? ¿Abió? Sí, ahí abrió Allá Para acá hay una llave de torsión, ¿no? A ver, fijate, boludo No, esto no es No, vamos a ver Simele Simele ¡Hasta la próxima! Caja, caja Ah, esto lo habíamos pasado, me acuerdo Barro la izquierda Ah, mirá Registro personal, Dr. Earl Serrano, el experimento Nexus S es increíble, descubrimos dos espectímenes casi invaludados, el personal está trabajando contra el log para extraerlos Caja Acá tenes cosas ¿Y acá? Vamos, ¿no? Si Caja Ah, si, apagame la luz, ¿no? Concha de tu primo Jajajaja Está llenando de municiones porque ahora me van a violar de dorapa, boludo Si, si, si A ver que puedas hacer en el banco Pues, Pico ¡Gracias!